A ver una paloma encaulada cantando Y de un maconcito se lo llevó sin ella yo A ver una paloma encaulada cantando Y de un maconcito se lo llevó sin ella yo me quedé Por eso no puedo vivir yo solito en este mundo En este mundo tan grato yo vivo violando Por eso no puedo vivir yo solito en este mundo En este mundo tan adverso yo vivo violando Domingo 15 de fiebre A partir del mediodía, feliz aniversario, feliz cumpleaños, trínsito y colino Lo carne y colino, vaya escuchando El que la pongo, el que pongo las chelas Jesús Con el ruso de la pan, roja de estilosa No hay más Que no hay más No lo vea Pero una chiquilla bonita, preciosa Que perfumaba mi aliento, el viento se lo llevó Yo por eso no puedo vivir yo solito en este mundo Yo por eso no puedo vivir yo solito en este mundo Por eso no puedo vivir yo solito en este mundo En este mundo tan adverso yo vivo violando Y yo que no quería, y yo que no amaba Que me haces enseñar, hacer caso de mi sol Y yo que no quería, y yo que no amaba Que me haces enseñar, hacer caso de mi sol Ay, ay, ay Se me para, se me para, se me para mi corazón Con ti preciosa, linda Eso Acapela, hay presa, si, gira El viento no hay con la verdad, no hay cambio Eso Gloria de Estilosa Y el Príncipe Molino Con Sonia Morales, Estil de Ávila Con Sonia Morales, Estil de Ávila Ay, ay, ay Nathalie Chávez Eso, sí Muchos artistas más Domingo 15 de septiembre Risponcito Ay, escuchá, no Desde mediodía No vayas, no vayas a faltar Y aquí viene el tema, el idiota Eso Ay, qué risolito me va a ir El idiota Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un sonso de sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un sonso de sufrir por tu amor Debo ser un sonso de sufrir por tu amor Y aquí viene el amor Debo ser un sonso de sufrir por tu amor Debo ser un sonso de sufrir por tu amor Debo ser un sonso de sufrir por tu amor Debo ser un sonso de sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un sonso de sufrir por tu amor Debo ser un sonso de sufrir por tu amor Debo ser un sonso de sufrir por tu amor Debo ser un sonso de sufrir por tu amor Debo ser un sonso de sufrir por tu amor Porque ahora Dios te bendiga Y no llores como yo Y no sufras como yo Vive tu vida solita Sigue tu vida hija Porque ahora Dios te bendiga Y no llores como yo Y no sufras como yo Eso Eso A ver si te das A mi no me das Que mala eres Dios mío Cuando me darás Y yo te daré Mi corazoncito por supuesto Y aquí viene esta canción No te hagas al sonza Yo la sinvergüenza No te hagas al sonza Yo la sinvergüenza Yo la sinvergüenza Pero te llores como yo Gracias Y el amor Yo la sinvergüenza Yo la sinvergüenza Y yo la sinvergüenza Voz mí Yo la sinvergüenza Eres Y estamos también andando en el Lixi Pagolino y en las páginas de Amigo José Lestinosa, el Ruso en Alfa, eso. En vivo, en vivo, camadrono, mala mujer, ya viene. Me dices que pronto te casas con el hombre que no asombró, prefieres a ese hombre ya, prefieres a ese hombre ya dulce. Ahora nos amamos, no tienes pena de tu hijito, no sabes que pronto abandono. Nuestros hijos ahora sufren y lloran. Sírvete, sírvete. Ay, 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 si no hay cerveza aquí, somos hermanos, somos hermanos del trap. Así que eso es tu felicidad. Cazarte pues, mujer malvada, así conmigo nunca lo pasará. Cazarte pues, mujer malvada, así conmigo nunca lo pasará. Cazarte pues, mujer malvada, así conmigo nunca lo pasará. Cazarte pues, mujer malvada, así conmigo nunca lo pasará. Cazarte pues, mujer malvada, así conmigo nunca lo pasará. Cazarte pues, mujer malvada, así conmigo nunca lo pasará. Cazarte pues, mujer malvada, así conmigo nunca lo pasará. Cazarte pues, mujer malvada, así conmigo nunca lo pasará. Cazarte pues, mujer malvada, así conmigo nunca lo pasará. Cazarte pues, mujer malvada, así conmigo nunca lo pasará. Cazarte pues, mujer malvada, así conmigo nunca lo pasará. Cazarte pues, mujer malvada, así conmigo nunca lo pasará. Cazarte pues, mujer malvada, así conmigo nunca lo pasará. Porque ellos cuando los digas, preguntan papi Todos los días me dicen, papi, ¿dónde sea mamá? ¿Por qué no me llevas al colegio? ¿Por qué? Porque en días de la madre no está mamá Es solamente el pastor Repre música, Juan Juan San Frótega, Príncipe Collino Con el alma, del liceo nacional, dos meses, batejo No, Roswell Herminosa Estamos en vivo porque estamos todos, todos Roswell, Espinosa Y el Príncipe Collino Y a mí a Juancho Eso Y aquí para matar Esa juguita, escúchate por favor Así le das, a mí no me das 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 Dios mío Ella le da todo a su marido, mira Mira, puntita A puntita me da cerveza, por lo más pesado Eso Voy bailando, en el cuadro de mi baja No, 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 no Eso Se goza, se goza Dios mío Eso Y con prísimas felices No nos olvidamos Así, así Vamos por la vecinita Ahí, ahí Lo canta, lo conmigo Tú, no, 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 no Escucho una bonita Al mundo de mi casita Así no va Así no va En vivo Me acerco muy despacito A ver qué es lo que pasa Era pues mi vecinita Lo conmigo No hay culpa, no hay culpa, no hay culpa, no hay culpa de mi vecino Se me para, se me para, se me para el corazoncito No hay culpa, no hay culpa, no hay culpa de la vecina Qué maravilloso Es que la vecina los leo Ese cuerpazo que se maneja Pero su marido, como lo quiero, lo harás Y mi franca me dice, ya ves, aprende Así debe sonar Escucho una boñita, tomándole mi casita Me acerco muy despacito, a ver qué es lo que pasaba Era mi vecindita, bañando se cala a ti Adiós 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 Sígueme, que la voz, nueve, nueve y nueve. Ahora que está solita, te pasaré el amor, creo que voy a registrar el cabón blanquito. Ahora que está solita, te pasaré el amor, creo que voy a registrar el cabón blanquito. Y ese cabón es grandazo, grandes, con jabón negro, como el, una jabón agardo. Eso sí. Y la vecina que se baña con el jabón, y el cabón se desaparece. El jabón, el jabón, abre su piel y cae el jabón. ¡Eh, Collino! Y su amigo Quince. Quince estamos, en el inconsciente de Cuchado. ¡Feliz aniversario! En el aniversario, Príncipe Collino, mayo Quince. Lo cara, y cocina, y escuchando, aquí está Itayachi. Estamos cantando con todo el mando completo, la voz merestinosa, el ruso de la puta. Dos veinticuatro años. Veinticuatro años. Cantando la barriga del mundo. Y un año más de vida. ¿Cuántos años tenemos, chicas? Esta cara. Nací en el año 1300. ¿Qué te importa? Así que se... Así que se... La vaca, que linda mi vaca, viene. ¿Niste? La garita mi vaca. Ahí está. Bien, en los cabros. No, 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 que salga. Y qué linda mi vaca, ahí está en celos. Qué linda mi vaca, ahí está en celos. Por pronto comaremos leche fresca. Pronto comeremos queso y fresca. Qué linda mi vaca, ahí está en celos. Qué linda mi vaca, ahí está en celos. Pronto tomaremos leche fresca. Pronto comemos queso y fresca. Y como decimos en Cajamarca, ¡pucha! ¡Pucha paisita! Eso. ¿De qué parte el perrudo? ¡Ancash! ¡Ancash, querido! Muy pronto se prepara Ancash con Áscar Guaz. Muy pronto estamos allá. Con tu guía Perú. ¡Depárate para la cena linda! Eso. Líga Patrocita, tú me has cambiado. Seguramente te buscas marido. Si tienes marido, ven a desplazos, si quieres matrimonio, lávate la cara Lita Patrocita, ¿cómo has cambiado? Seguramente buscas marido Si tienes marido, ven a desplazos, si quieres matrimonio, lávate la cara Antes mi vaca me daba leche, bastante leche, ¿ahora qué me da? Me la pego, me voy a decir, ¿no es lo mío? Y por eso ya viene la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene bola, y dicen mu, qué bien Quisiera casarme yo contigo, solamente por una semana Pero para siempre, mi Dios quisiera, pero para siempre, Taita es que sea Quisiera casarme yo contigo, solamente para robarte Pero para siempre, mi Dios quisiera, pero para siempre, Taita es que sea Así con cara sucia, te quiero Cholita Así con cara sucia, te quiero Cholita Así con cara sucia, me muero Cholita Así con cara sucia, te quiero chiquita, lita Haciendo el corazón siempre amaba porque era una cita, cuchicuchi y bombón Y hoy usaba, seguía en sábado, se ha pasado la lucha ¡Wow! Este es el amigo que hice con Sonia Morales, con la Villa Ávila Víctores de Horasquería, Luz Velestinosa El cruz de Narva, Vida del Amor Allá hay gana de Chávez, y todos los artistas, como amamos Los príncipes del Perú, que es la bandas Así es Y la Conquina de Oro Tu bailesita, lo que es mi ¡Bien! ¡Bien, atras, chico! 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 ¡Bien